¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí no lo van a creer, pero aquí ya no pone primer tiraje como lo pone aquí, este es de los últimos que quedan de bocote, todo lo demás ya es la segunda tirada, que en realidad ya quedan 14. Entonces, imagínate, se fueron todos como pan caliente, quedo muy agradecido como siempre con el público español, todo esto fue una sorpresa y bueno, pues ya sabes, a seguir innovando. El cuchillo lo merece, la gente no es tonta, la gente tampoco... Fíjate que me sorprendió mucho que cuando lo tomaban, la cara de satisfacción de las personas al empuñar el cuchillo cambiaba, cambiaba. Mucha gente como que estaba un poquito renuente, pero sí era un factor de cerrar el trato cuando ellos lo empuñaban, sí era algo así como que satisfacción en mano, digamoslo así. Es que al final es como se prueban los cuchillos, tú te puedes comprar un cuchillo, solo viéndolo, pero en el momento que lo tienes a la mano te puedo decepcionar o viceversa. Es correcto, incluso yo lo he dicho mucho, yo lo he dicho mucho que hasta que tú empuñas un cuchillo, a fin de cuentas es una herramienta la cual que en el momento que empuñas dices, guau, gana o pierde en ese momento. Y sobre todo cuando estamos hablando de algo industrial, que no está hecho a tu medida, entonces que a la mayoría de la gente le vaya bien, le guste, es un buen signo, qué bonito, de que está hecha este mango. Ese es Birchwood estabilizado. Qué bonito, me tengo que comprar un móvil nuevo, que no juega bien esto. Así pasa. Pero ¿sabes qué? Que cuando me voy a comprar un móvil nuevo digo, me compro un móvil nuevo... Un cuchillo. Un cuchillo, un cuchillo. Oye, veo que no solo el Roni, aquí había más cosas y cositas. Sí, ya se fueron, se fueron muchos artesanales míos. De repente verás la mesa llena, pero porque lo que quería hacer es, como se va vendiendo voy sacando otro igual, ¿no? Entonces, este es mi modelo Bismila, el cual ya evoluciona y ahí te va una exclusiva para tu canal. Este es el Bismila clásico, pero lo estoy presentando ahora en Punta Tanto, que es una variable de... La Punta Tanto, fíjate que en la Punta Tanto conozco mucha gente y es amorodio. Es amorodio, total, total. Que no la soporta y otra gente que está enamoradísima. Incluso aquí lo que hice fue 20 grados en este filo, 15 grados en el filo superior. Para que puedas tener un poder de corte muy sutil arriba y uno más grueso abajo. Esto, ya que es exclusiva, se lo vamos a dedicar a mi amiga Maruja. Bueno. Porque a Maruja le encantan los filos tanto. Saludos a Maruja. Saludos a Maruja. Qué precisidad. Y mira el cantito ese que tenemos ahí. Muy, muy, muy chuli. Bueno, pues nada, Ovidio. ¿Cuándo te vemos la próxima vez? Guau, pues creo que este año no me van a tener en Albacete. Este... ¿Y eso? Este año voy a tener que cumplir unos compromisos que tengo en los Estados Unidos en esas fechas. Pero, pues, yo creo que daré vueltas por aquí a España. Tú ha terminado viviendo en España, que no sé yo. Puede ser, puede ser. Oye, muchas gracias. No, pues muchas, muchas gracias. Gracias a ti. Enhorabuena por el proyecto. Gracias por pasar. Ya tengo mi Ronnie. Sí, ya lo tienes. Disfrútalo mucho. Yo te agradezco, os agradezco a los dos mucho porque tenemos aquí también al señor Movilla y sus cosas. Las cosas de Movilla. Las cosillas de Movilla. Sí, suscribirse aquí en el canal. Muchas gracias a los dos. No, pues muchas gracias a ti y gracias a tu público. Chao. Chao. Bueno, y aquí estamos en el stand. Bueno, el stand que yo ya sabiendo de quiénes me cambia el acento y todo, ¿sabes? De mi queridísimo. Buena. Espera, que no ha salido la cara, que esto es para darle emoción. Bueno, hola. Alejandro Sedeño. Buena. ¿Qué tal ha ido la feria, Alejandro? Pues muy bien. Yo. Muy contento. La verdad que... Y aquí hay mucha gente aquí, ¿eh? Ayer estaba esto con mucha gente y muy contento, la verdad. Cuéntame estos cuchillos nuevos que has hecho. Pues estos son... Es que no los he visto yo nunca antes. Son escofinas de herrador. Tiene la punta forjada y el mango retorcido. ¿Puesta mucho retorcer el mango? No, es solo ver desde dónde y en qué dirección. Y mira, te hace la mano la guarda. Tiene aquí tu... Es que parece que no, pero... Tiene pinta de ser ergonómico, ¿no? De... A ver. Tiene buen agarre y... Y no pesa. No pesa mucho. No pesa nada. Qué chulada, ¿eh? Qué chulada, tío. Yo vaya aquí tenemos lo que me gusta a mí. Los cuchillos de cocina con cobre, níquel, damasco... ¿Qué tal los cuchillos de cocina? Se han salido mucho, han vendido algo... Pues este año la cosa ha tirado más por el monte. Montes y... Es que la gente estaba acostumbrada a verte cuchillos de cocina y esto ha sido la novedad tuya desde la Feria de Albacete. Trae tanto... Te he traído más piezas de... Bueno, del estilo que me gusta. Cuchillos de caza, cuchillos de monte. Y... Con las combinaciones de cobre y níquel. Este, por ejemplo, es un sanmaide inocidable y de doce. Que da un cuchillo... Con un mango que a mí me encanta, vamos. Y la fundita que este año le he dado mucha caña a la funda. Oye, ¿eso te iba a decir que las fundas las has hecho tú? La he hecho yo con la ayuda de... De José Enrique, de Forja Certa, que ha estado ahí con su paciencia ayudándome. ¡Qué hombre, qué buena gente! Y Forja Certa, Arabia y para allá. ¡Qué, qué, qué! A ver... Con cuchillos de remate. Oye, primera feria de Madrid. Primera feria de Madrid. ¿No será la última, no? No, no, no. La verdad que la experiencia es buena y muy contenta. O sea, ¿es como te esperaba o como...? Yo vine hace tres años de visita y... Estaba ya... Que no se podía andar por aquí. Aquí, además. Hace tres años fue justo aquí en este mismo hotel. Y tenía muchas ganas de venir y por fin ya he salido el fin de semana y muy contento. La verdad que la experiencia es buena. ¿Y la próxima? La próxima a la de Arbacete. La próxima para Darbacete. ¿Seguro? Yo creo que... ¿El laboro? Yo creo que sí. Por lo menos nos pegamos las vacaciones un par de días. Vale. Oye, ¿sabes qué? Yo no lo sabía. ¿Sabes que la de Valencia ha salido ya a la fecha? No, no lo sabía. Pues mira, Valencia... Espera. Mira. Te voy a preguntar a tu vecino. Matiu. Matiu. ¿Cuándo es la Feria de Valencia? ¿A dónde está el papelito? Mira. Ah, vale. Bueno, vamos, vale. Oye, ahora sí que te enfoco, ¿eh? Ahora, yo si he de viajar para donde vayamos, bueno, eh. Oye, pues para que lo sepa. Porque yo no lo sabía. La Feria de Valencia, esa es la segunda, creo. Porque solo había una el año pasado. Yo he pasado una, sí. Que fue la primera. Y la gente dice que está muy bien. Ay, pues... O sea, que es como el ambiente muy distendido, no... Ya entiendo. A ver, que probamos, eh. Así que habrá que... Habrá que ir. Y además, a este señor, que yo ya lo enseñaré más tranquilamente, le tengo que dar unas gracias especiales. Anda ya, anda ya. Anda ya, no. Pero no nos vamos a poner a llorar hoy. No, no, ayer estuvimos a punto, eh. Yo estuve a esto. Yo te vi a ti y ya empecé a... Lo único que me salvó, que yo pensaba, y ríme, por favor, que no se me corra ríme. Pero vamos... Yo te vi y no te quería mirar, porque me voy a poner a llorar yo. Así que muchas gracias. Nada, gracias a ti. De verdad. Muchas gracias a ti. Y mira, ya se me pone la voz otra vez, hasta... Muchas gracias, chicos. A ti. Gracias a ti, María. Ahora. Bueno, chicos, y ya sabéis dónde estamos ahora, en Hidra. A ver qué tal le ha ido la cosa a Hidra. Mira, aquí falta uno. Aquí falta otro. Cuando faltan cuchillos es porque ha ido bien la cosa, ¿no? Ah, lo hemos regalado, lo hemos regalado. Algo ha caído. A que no sabéis... Bueno, bueno, bueno. ¿Y esto de custom qué? A ver, explícadme lo de custom, que esto es muy bueno. Vamos a ver, María. Es como lo tuyo. Son piezas que se hacen y no se vuelven a repetir. Mañana se puede hacer un cuchillo igual, en azul, pero la hoja llevaría otro tipo de acabado, fines mosaicos, llevaría... Lo que vienen siendo piezas exclusivas. No se hacen más iguales. Vamos. El que tenga una y venga con otra igual, le devolvemos el dinero. Bueno. ¿Cómo ha ido la feria? ¿Tú quieres salir o no? Ha ido bien. No, que salga aquí... ¿Cómo quieres salir, Alberto? Que salga. Venga, salimos los dos. Se están peleando por no salir. A ver cómo ha ido la feria. Hola. ¿Cómo ha ido la feria? Ha ido bien. Este se ha colado aquí, pues este no es de Hidra. Sí, no. Este es el afilado. Sí, yo estoy de los DJU. Lo estamos haciendo de Hidra. No quería salir porque dice que no se ha peinado hoy. Correcto, correcto. No, pero Alberto lo ha arreglado. ¿Qué te parecen los cuchillos de Hidra? Me parece una porquería. Oye, por favor. Ahora eso tengo que poner pie. Escucha, ha subido, ha subido. Fantástico. Ha subido el nivel. Ha subido el nivel. Ha subido el mundo. Ah, sí, me gusta. Que le dejo un poco de simpatía aquí al vídeo. Sí, son piezas estupendas. Te queremos ver en más ferias. Hombre, yo también querría estar en más ferias. ¿A que sí? Escucha, yo en las últimas tres que he estado lo he visto, eh. Estamos grabando. ¿Quieres decir unas palabras o algo? No, no, graba, graba. ¿Qué voy a decir? Estaba aquí preguntándole a Alberto cómo le ha ido a Hidra las ventas y la feria y cómo ha ido y tal. Sí, sí, pero ha escuchado. Hasta ha pillado también aquí, eh. ¿En serio? Sí, sí. ¿Te ha llevado una cosita? Luego ya que lo enseña. Bueno, es su canal. Como ya tiene canal. Luego ya que lo enseña. Que es que también te gustan las exclusividades. Sí, claro. Bueno, tan exclusivo como que ayer me dijo que uno de los... del mango de Tubogui está hecho con una cosa. No sé si se puede decir aquí o se tiene que poner pip. ¿O qué está hecho? Pim, te morsa. Hueso, hueso de... Pim, te morsa. Hueso de la mujer del pollo de morsa. Ahora lo ha arreglado, ahora lo ha arreglado, María. Vamos, te lo ha arreglado, te la prima la gallina. Bueno, chicos, oye, que me alegro de veros otra vez, que os vi ayer, pero me alegro de veros otra vez. Igualmente, María. Que nos veamos en muchas más ferias. Esperemos, esperemos. Que sigáis haciendo cosas tan chulas. Esperemos, las llevaremos. Pero no las se las enseñáis a mi marido mucho que luego me descoloca la economía familiar. Lo esperaba. Y yo, yo menos. Cuadre el mes. Lo esperaba porque quiero que haga otra revisión. ¿Sí? Sí, sí. La próxima lo lío. Venga, vale. Oye, bueno, hasta luego, pero es que quiero enfocar también a este hombre. David. David, di algo, tío. Saluda. David, está ya dos bandas aquí. Sí. Cuéntanos un poquito, por esta zona de aquí, cómo ha ido la cosa, ¿bien? La verdad es que hemos quitado ya algunos expositores. Habían algunos más. Y la verdad es que navajas, se ha quedado la cosa vacía. Queda muy poco. Me llevé yo una, ¿te acuerdas? Sí. En militaria, azulita. Tipo de taramundi. Muy chula. Sí. La verdad es que han caído bastantes cosas. Hay cosas que ya no se ven por ahí. ¿Esto cuando se termine, se terminó? Sí, sí, se ha terminado. ¿Esto es esto? ¿Qué queda de...? Una vez que se termine ya no se vuelvan a fabricar estos modelos y... Mira, aquí, ¿ves? Tullería, Navarro. Pues oye, el que quiera una pieza que se va a convertir... Bueno, están descatalogadas ya porque ya no se fabrican más. Son de los años 70. Fijaros qué chulas estas de colorines. Pues oye, muchas gracias a vosotros. Nos vemos en la próxima feria porque es que siempre nos vemos. O sea, estamos viéndonos todo el rato. Eso me ha suenado viciosos. Muchas gracias, David. Ahora, chao. Solo para decir que estamos aquí con Ramón González Carlos. Que me encantan sus navajas, que ya lo sabéis. Vamos, ¿cómo ha ido la feria? La verdad es que estamos muy contentos. Se ha vendido bien y la respuesta del público ha sido muy positiva. Yo doy fe porque esto allí estaba reventado y había un montón más de navajas y que eran muchas menos. Muchas, muchas. Ya te digo, se han vendido muchas. Gracias a Dios. Hombre, gracias a Dios y gracias a que haces unas navajas espectaculares. Adiós, déjate. Pero siempre hay que agradecer. Siempre hay que ser agradecido. ¿Cuál es la navaja al modelo que más éxito ha tenido, Ramón? Pues es que exactamente la que más éxito ha tenido no la que tenemos ya porque la hemos vendido, por suerte. Pero, por ejemplo... ¿De qué tipología? Porque la salga es así. Lo que es el tipo punta inglesa. Vale, esto es punta inglesa. Sí. Esta es en Cebu, como ves ahí, y es acero damasco en 67 capas. Fue, macho. ¿Cuánto tardas en hacer una hoja así? Bueno, estas hojas así, que están cortas a mano, amoladas a mano y todo, pues te pardas un par de días para hacer una pieza. Vale. El Cebu, sabes tú, que se corta el puerno, hay que plancharlo, enderezarlo, presentarlo a la pieza y que luego no te salga ninguna falla, que es el puerno que saca con un pelo. No, no, o que se te raje cualquier cosita, como me contaste. Como crece por capas, llegas a una capa cuando la estás lijando, que te lo comes y sale un fallo. Y no lo ves casi cuando estás sucuyendo. Oye, y esta, a ver, porque le ponen nombres a la navaja, como te pongo en inglés. Sí, esta es la serie Lola. Hombre, y será porque, por esta Lola, entiendo. Es que me pongo con ella de campeonato. Mira, hay muy buena, aquí fue muy buena pareja. Sí que sí. Mira, esta es el tipo 1800. ¿Pero por el tipo de punta? No, porque es muy similar a una navaja malagueña que hay en el museo. Vale. Y esta hemos hecho, digamos, la adaptación de ese tipo de hoja, de ese tipo de navaja. Estas son fuma. Es el fuma piel de serpiente. Y esta también es fuma en blanco, en azul. Y las virolas... Esta también una 1800 por el tipo de hoja. Y luego la que yo tengo, que tiene esto, que es como Amaru, ¿sí? Amaru. Amaru es el modelo, ¿no? Sí. Y luego va cambiándole las cachas. Exactamente. Bueno, mira esta qué bonita. Esta es de camello. Tiene distintos materiales, claro. Esta es de hueso de camello. El femur. Esta es cebu. Cebu. Esta también es cebu. Claro, es que dependiendo del tipo del cuerno... Ramón, ¿qué material es más complicado de trabajar? ¿Te da más guerra? El natural. Como ha sido el cuerno... Es lo que te estoy contando, el cuerno, el cebu. El cebu tiene sus particularidades. Porque lo que te digo, hasta que no terminas la pieza no sabes cómo va a acabar. O sea, es la que no la tienes ya montada. No puedes respirar tranquilo. No, hasta que la están lijando la empiezas a pulir. No sabes si te va a salir un fallo o no. Ramón, tengo aquí un cuchillo. Veo que, bueno, eres más conocido por las navajas, pero... Este es un cuchillo forjado, forjado a mano, es el 1430, es acero ballesta. A ver, un segundito. El mango es los especiadores en blanco, es hueso, y el mango es de granadillo. Chilísimo. Y esto es un cuchillo artesanal. ¿Eh? Un cuchillo artesanal, porque luego también distribuís, que es lo que decía... Bueno, distribuís y vendéis otras marcas, ¿no? Acero y tal, pero si son ya industriales, son más de producción. Es lo que tenéis... Bueno, y otras marcas que veo con las que colaboráis. Claro, aquí hemos sacado una pequeña representación de foco, italiano. No, no, que la gente sepa que Veldéi, que tenéis una variedad, que no solo... Claro, claro. Pero evidentemente lo que más luce en una feria es lo artesano. Claro. Luego tenemos estas piezas. Oye, tú has ganado premios. Claro. Has ganado premios. Entonces, estas piezas las presenté al concurso el año pasado. Este es acero damasco forjado a mano, ¿eh? De 67 capas. Las virolas son... No es el Mocume, porque está hecho con níquel y hierro. Ajá. No se ha hecho nunca así, ¿eh? Digamos que es una inversión. Y es todo terminado a mano. ¿Y con esas con las que ha ganado el premio... No, no gane? Esa está a la venta, entonces. Sí. Señores, la baja... Yo iba a decir de Curro Jiménez por hacer la gracia, pero oye... No, 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 es la típica navaja albaceteña, pero que allí se hacen estas dimensiones. Muy bonita, Ramón. Sí. Me alegro... Muchas gracias por dedicarme aquí unos minutillos. Venga, gracias a ti. A las dos. Venga. Me alegro que hayan... Chao. Hasta luego. A ver, chicos, que estamos aquí en Forja Celta. Y yo vengo hoy, que es el último día de feria. Faltan, yo que sé, 15 minutos para que cierren. A ver cómo les ha ido aquí el temita. A ver, yo aquí veo muchos menos cuchillos que ayer. Veo muchos menos cuchillos que ayer. Bueno, los cuchillos no, pero las tumbas... Sí, sí. Todo eso que ves aquí, mira. Es que quema y todo. Todavía. ¿Qué haces? Todo eso que ves ahí. Eso se ha cosido esta noche. Eso significa que había que rellenar mucho hueco en la mesa. Eso significa que ha ido bien la cosa. Gracias a Dios. Gracias a Dios, sí. Pues yo me alegro muchísimo. Próxima feria. Albacete. Próxima feria Albacete. Albacete. ¿Y Valencia? Es que no sé ni cuándo es ni nada. Es que... Bueno, es que... Nos informas... Nos informas... ¿Tú qué eres la relación? Nos informas y nos complican más la vida, porque como tengamos que hacer ya ahora otra partida y para ir para acá, ya no dormimos. Yo creo que está cerquita de la de Albacete. No sé si llegó antes o después, octubre, noviembre. Es que me lo han dicho allí, ¿eh? O sea, yo no lo sabía. Me lo ha dicho un compañero por allí. Pues tú imagínate que hemos tenido hace dos semanas militaria. Y de militaria nos hemos venido a la cuchillería. Entonces, José Nica ha estado dos semanas de infarto. Pero es que llevamos casi dos noches sin dormir. Hemos dormido... Pero ha merecido la pena, ¿o no? Pero bueno... Se os ve cara de cansado, pero contento. Sí, hasta el último esfuerzo merece la pena. Hay que... Lo primero que a la gente que hay que tenerle contenta y agradecida de lo que se hace y ya está. Y hay que atender. A mí me gusta mucho la navaja del padre. Con este seguro, que es único. Ábrela tu paquete. Mirá qué pedazo de navaja, señores. Esa sí que está también salida del horno de esta semana. Además, es que la ves y estéticamente está equilibrada, es armónica. Sí. Aunque está hecha con un material natural que es irregular. ¿Sabes? Ay, perdona. ¿Y los Coxal han sido un éxito? Los Coxal, todos los de mi padre han quedado estos. Son estos cuatro o cinco. Y los que he traído yo se han vendido dos, me parece. Venga, animarse, señores. Por Instagram. Ojalá. Comprar mucho. Me he vuelto al mundo. Oye, un besito muy fuerte. Que me alegro de Vero siempre. Siempre. Y que os haya ido muy bien, me alegro más todavía. Igualmente. A ti y a todos los que nos siguen. A por cierto, ¿sabes que te tengo que contar una cosa? ¿Pero grabar o sin grabar? Sí, sí, grábala. Vale, vale, vale. Ya te enseñaré a Bárbara el cuchillo que tiene. ¿La Bárbara tiene un cuchillo? Sí, por culpa tuya. ¿Por culpa mía? Sí. ¿Y dónde está Bárbara? No, va a haber salido con su cuchillo. Vaya, ahora voy a tener que ir a hacerle una entrevista bárbara para que me lo enseñe. Es que chai, es rosa. ¿En serio? No te digo nada. No, y tu marido que tiene ahí ganas de coger una chalequina. Mi marido me lo he dejado en casa hoy para que no me arruine la economía familiar. Muchas gracias, José. Sí, un beso muy fuerte. Chao. Bueno, chicos, y estamos aquí en la mesa de JIV. Ayer esto estaba petadísimo de gente. Yo no pude ni acercarme. Ya cuando me acerqué quedaba poquísimo. Y si quedaba poquísimo ayer, menos queda hoy. Menos queda hoy. Victoria, que la tenemos por aquí atrás, ¿qué tal ha ido la feria? Parece que ha venido aquí una... Ya ha pasado una avalancha. No, en serio. Hemos quedado casi sin nada. Fíjate. Fíjate por aquí ya. Y este Terra, que es súper chulo. Bueno, yo conozco uno que se llevó ayer, un Saurius. Esta mañana se han llevado otros tres más. Otros tres más. Este es el último que queda. Fíjate. Porque es en carbono. Y esto es más dicho que traía, es como 25 por ahí. Fíjate. Así que, si alguno quiere que le guarde algo... Bueno... Este lo he rebajado 10 euros más, el de Olivo. 10 euros. O sea, que ahora están a... Este, el de Olivo está a 65. Qué betas más chulas, ¿eh? Este tiene una beta muy chula. Ahí soy más blanco con la beta señalada en Saurius. Está chulísimo. 10, ¿no? Porque allá había muchos más. Había 50 de cada. Fíjate. Y queda lo que vemos en la mesa. Bueno, y esta que también me llevé yo ayer una. La veruga. Esta se queda ahí de oveja negra. Solo queda esta. Yo tengo una. Tengo yo una. De ese color. Súper chula. Echábamos de menos una marinera. Es que no teníamos. No teníais marinera. Así que en cuanto la vi ayer... Digo... Oye, y agradecerte, Victoria, el detalle. Ya lo enseñaré. Mejor. Que me ha encantado que ya sabes que yo con los colorines... Y tú y yo tenemos pendiente una cosa. He comprado de plumas de esas de colores. ¿Ah, sí? Sí. ¿Lo tienes? Que Juana me come y la compro. Sí. Pues ya hablaremos tú y yo. Lo que quieras lo hacemos. Venga. Estupendo. Victoria, ahora le preguntaré a ti. A Juan. Los saludaré. Que muchas gracias por todo. Siempre un placer. Venir. Hola. A ver, Juan. Oye, espera. Estas son las tomas falsas de ponerse el pinganito. Tomas falsas. Venga. Muy bien. Nos vas a hablar de un cuchillito muy especial. Sí. Que estáis presentando aquí. ¿Vale? Tenemos un cuchillo. Es el cuchillo diseñado por Germán Azote. Es uno de los creados por nosotros para él, bajo su supervisión, tanto la funda como el cuchillo. Entonces hemos hecho un cuchillo solidario. No ayudarle en sí con lo que es económicamente con lo del cuchillo, sino con la habilidad que le ha dado el crear un modelo y participar en el duro momento que está pasando. Pues entonces eso hay que apoyarles todos. Yo creo que sí. Y es precioso. Aparte de tal, pues es un cuchillo... Y es muy Germán. Es muy Germán. Fíjate que yo no tengo nada de Germán. Así que yo encantada de que este sea el primero y de enseñarlo y de animarle a la gente que lo compre. Así que por ahora, ¿cuándo sale? O sea, ¿de dónde lo podemos encontrar? Ahora mismo vamos a hacer la programación, vamos a preparar un vídeo, vamos a preparar unas cosas y pondremos el precio donde hay que hacer la... ¿Cómo se llama? ¿El pago o la...? No, el pago no. Es registrarse, ¿no? Sí, para hacer la suscripción, para luego poder recibirlo y donde se tenga que hacer el pago y demás. Pues oye, yo encantada cuando llegue ese momento contar conmigo para enseñarlo. Y además, qué bonitas las cachas, ¿eh? ¿De qué son? Es bocote. Bocote. Madera de bocote. O sea, a tigrado, así, este es súper chulo. Contar conmigo, ¿vale? Muy bien. Muchas gracias. Muchas de nada a vosotros, Juan, como siempre. Hasta luego. Bueno, chicos, y yo voy a hacer así, a ver si sabéis, en la mesa en la que estoy. A ver, a ver, por aquí, fijaros, los chiquitines. ¿Estoy en la mesa de quién? Muy buenas. El Edu. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo ha ido la feria? Muy bien, muy bien. ¿Sí? ¿Contestas? El sábado, el sábado. Ayer fue horroroso. Ayer, el sábado. ¿Ha ido bien entonces? O sea, ha llevado... ¿Dónde están las navajillas esas? ¿Eh? Es que yo... Es que no pesa nada. Esto para llevarlo en el bolsillo y ni tinteras que lo llevas. Sí, sí. ¿De qué colorines la tenés? Tú sabes que yo soy mucho de colorines. Pero los más colorines son estos dos. Sí, la naranja, que solo me queda esa. Se han vendido unas cuantas. Y las rojas, y la azul, blanca. A ver la azul esa de ahí abajo, que tiene un patrón diferente al de esta, ¿no? Sí, este es más estilo así, trenzado. Y ese es un patrón valla. Como una valla de alambre. Esto es como trenzado, ¿no? Sí, como si fuese un trenzado de cesta, pero rollo vikingo, así. Chullísima. Edu, me voy a llevar uno. Pero escucha, dicen, ¿sí? Sí. Vale. Sí, sí. Fíjate, esto es un tono de carbono. Esa es de carbono. De carbono. Carbono, naranja. No, no, eso es caide. Caide, pero un patrón carbono. Es que tengo un montón de navajas naranja, pero es que me gusta esta. ¿Cuál te llevaría? Pues solo me queda esa. ¿Solo te queda esta? O sea, que has vendido muchas de estas. Sí, sí. Sobre todo la naranja. La naranja. Porque, por lo mismo, es pequeña, si se me cae la veo. La encuentro rápido. Venga, por la naranja. Me llevo esta última, que queda. Hola. Yo te iba a preguntar, ¿cómo te ha ido la feria? Bien. Muy bien, muy bien. Tú ahora un poquito mejor. A la hora de plegar ya. Muy bien, muy bien. Y bien todo, ¿no? Sí. Ayer estaba petado. Yo no sé si te vi ayer o no, pero... No, bueno, los vimos, pero nada. Sí, sí, yo creo que... Tengo un flash de haberte visto, pero no... Sí, sí, sí. Oye, Edu, y qué chulos los mandalas de carneros. Pero que cuando yo te compré el tuyo, solamente tenían los modelos en la arena. He traído 10 y se vuelven dos solos, carneros. O sea, 10 y se vuelven dos. Los otros, traje 8 y no se vuelve ninguno. Han faltado. Bueno, oye, el que quiera, te puede contactar por Instagram y... Instagram, Facebook, lo que quieras. La web... Bueno, y has hecho más cositas, no solo en los mandalas. Ese es el que hice yo. Ese es el que hice yo. Este es con unas cofinas, ¿no? Es con unas cofinas. Este también lo hice dos. ¿Y esto qué es ébano? ¿O fue dios? Esto es ébano. 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 Ébano y carneros. El que quiera ya sabe. Un poco de todo. Muy chulas. Y luego los mini... Los mini gays. Ese es en arenado, un acabado de arenado. A hojas, normal. Esto también... ¿Han salido muchos? Sí. Sí. Muy chulis, Edu. Esos son caramelos. Soy aquí en... Sabana Aventura. Estos chicos están majetes. ¿Cómo les ha ido la feria? Muy bien. Tú puedes hablar también. Niña, Ari, ¿eh? Ha ido muy bien. La verdad que... Muy contento. Yo ayer... Vine aquí. Esto estaba petado. Era imposible acercarse. Y hoy no iba a grabar nada, pero digo... Bueno, como... Está la cosa más tranquilita a ver qué tal le ha ido a la gente. ¿Estáis contentos? Sí. Contento, sí. La verdad que sí. Es nuestro segundo año aquí en la Feria de la Cuchería de Madrid. Estamos muy contentos porque la primera vez nos fue bien y esta segunda también. Nos conocen un poco más y han venido a preguntar más que la Jaco, que la Tapruz, que la Hikonokami que han tomado... Bueno, esto... Espérate. Es que aquí hay unas cosas chulísimas. De aquí han salido muchas. Se han llevado muchas. Muchas han llevado, sí. ¿Sí? Sí. Muchas. De las Yuki se han llevado bastantes también. Sí. Y han tenido un chico, la verdad que sí. Jope. Es un clásico también, ¿no? La Cuchería de la Cuchería no deja de ser un clásico. Y también te gusta. Y a ver, a lo que vamos. José da Cruz, novedades. Vale, pues tenemos... Hay novedades, sí. Todavía no están a la venta, ¿no? No, todavía no. A ver, aparte de esta sí que hay más. Hemos traído esta que nos ha mandado nuestro amigo Daniel. Y tenemos en maderas, en la Luxurious y en la Inox. Es decir, son modelos nuevos en cuanto a combinaciones de madera. De madera, exactamente. Con pavonado, alguna vez que hay pavonado. Sí, pero miren, el pavonado, que es una Luxurious, si ves, mira que preciosa, es de olivo. Mirad que es preciosa. Y el contraste de la madera clarita. Sí, esta que es de olivo, que la tenemos en pavonado. La muricataira o muy cataira. ¿Te puedes creer que yo todavía no sé pronunciar correctamente ese nombre? Muy cataira. O muy cataira. Muy cataira. 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 Bueno, eso es Tiger Woods, ¿no? Sí. Sí, eso es más fácil. Tiger Woods, sí. Y ya ves, la tenemos en el modelo Luxurious. Muy bonita esa. Está muy chula. Y luego, en Inox, no teníamos... Esas dos son... Estas son Luxurious, no. Ah, vale. Las Luxurious son Inox siempre, ¿no? Sí, sí, pero pavonada, Inox. Pero sin pavonada, es decir, tenemos que nunca habíamos tenido olivo. Ahora tenemos esta otra. No teníamos más que la rústica en olivo. Es verdad. Y ahora no, no. Han sacado esta preciosa. Luego también hay más maderas que han sacado. Más maderas diferentes. Más maderas diferentes que han sacado. En Inox. En Inox, claro. También en carbono. ¿Qué tal el carbono? O sea, ¿se vende mucho o no? Vamos, nosotros en Sabana Ventura teníamos los modelos de José de la Cruz, no teníamos todos. Y a partir de este año ya hemos metido en catálogo todos, 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 todos los modelos que tiene. De Inox, todos. Ahora tenemos algunos, pero ahora tenemos este año... Es que el carbono es muy particular, hay gente que hay que saber cuidarlo, hay que saber tratarlo y... Sí, qué chulada. La verdad es que este año hemos sacado toda la variedad, toda la variedad de la José de la Cruz. Bueno, chicos, que me alegro un montón de haberos visto, a ver si me alegro de que os haya ido bien. Y nos vemos en la próxima parada, ¿dónde nos vemos? Al Bacete. Al Bacete. Al Bacete. En nada, hasta aquí, me va a quedar un poquillo, pero bueno. Sí, llevaremos los modelos nuevos también de la Jack Web, para que lo tengan en cuenta. Hombre, de estas... Ah, estos son nuestros modelos nuevos. Han salido, han salido muchos. Muchos, sí. Esta también es modelo nuevo, que no sé qué hace aquí. Así que, ¡ah! Se ha caído. Que tenemos en verde y en negro. Y en Instagram. Que se metan en Instagram, el que quiera, ¿no? Sí, o en la página web. O en la página web. Y, oye, chicos... Y gracias a vosotros. Gracias, que la hacían ninguna, ninguna. Gracias, María, la verdad que sí. Un besito muy fuerte, encantada. Besito. Chao. Adiós. Pues así, sí. Pues a ver si esta con esta le va a ir bien. Vale. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Mira, hemos presenciado una venta. Y todo, con chiste incluido. Muy importante, que para eso estamos aquí. Oye, ¿qué tal ha ido la feria? ¿Es la primera vez que venís a la Feria de Madrid? La tercera vez que venimos, la tercera. ¿Y ha ido bien? Sí, bien, bien. En esta feria siempre hay mucho movimiento de público. Yo te iba a preguntar que de dónde soy, pero ya se lo has dicho al señor. Igual se nos nota en el acento también, pero... Un poquito, un poquito. Somos de para allá arriba. Oye, ¿y pensáis repetir? Sí, sí, sí. El tercer año ya. ¿Vais a otras, como la de Valencia, la de Bacete? Fuimos un año a la de Valencia, pero nos queda un poco lejos y con esto de aquí a nivel de cuchillera tenemos... Se ha caído bien y que vais a repetir. Sí, 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 sí. Yo me alegro, me alegro mucho. Aquí podemos repetir. Tenéis página web, tenéis Instagram. A ver, ¿dónde podemos...? Aquí verlo, Navajas Ponce y en Facebook y en Instagram, Navajas Ponce. Y la web también, Navajas Ponce. Es que son chulísimas, ¿eh? Un poco distintas a lo que suele haber. Eso del mamut, a ver, cuéntamelo un poco. Aquí, estas que son chulísimas. Estas están hechas de muelas o colmillos de mamut. Un animal que vivió hace 15.000 años y ahora es un material permitido ilegal que es porque estás trabajando un fósil. Y a día de hoy se puede comprar, pero dentro de X tiempo pues ya no habrá nada. Es muy difícil de trabajar ese material. Lo tienes que trabajar con mucho cuidado porque es muy quebradizo. Y, de hecho, por eso le pongo siempre materiales más duros a los lados para protegerlo. Pero sí, es un material difícil de trabajar. ¿Y las hojas qué tal? ¿Con esos patrones...? Hojas de acero de damasco inoxidable de la marca Damastil, de la casa Damastil, que es un acero de mucha calidad. Y así nos estropea. No hay que tener cuidado con él, como si fuera acero al carbón. ¿Conce es tu apellido? Es el nombre de la casa. Ahí en la zona aquella de Asturias, las casas, en vez de número, antiguamente tenían nombre. Yo nací en casa Ponce y por eso Ponce. ¿Y cómo te llamas? Manuel. Manuel. Manuel de Navajas Ponce. Eso, queda en Ponce la cosa. Muy bien. Pues oye, muchísimas gracias por dejarme grabar. Me alegro que haya ido bien la feria. Sí. Y a ver si nos vemos en la siguiente. Nos veremos en la siguiente, sí. Venga. Chao, chicos. Gracias. Chao. Aquí tenemos a mi amigo Matthew. Le daemos knives. Hola. Tranquilo. Póntelo o cógelo en la mano. ¿Qué tal ha ido la feria? Matthew. Muy bien. ¿Sí? Ayer fue un día muy ocupado. ¿Sí? Bueno. ¿Qué puedo decir? Había muchísima gente. Yo no grabé nada ayer porque era imposible. Era imposible grabar, hablar con la gente. Pero veo la mesa muy vacía. Sí, bastante. ¿Sí? Sí. Todo esto lo he visto yo ya en Instagram porque lo has ido colgando. Sí. Sí, 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 sí. Estás contento. Sobran bastantes, pero estoy feliz con las ventas. ¿Estás contento con el resultado? Sí. Muy bien, muy bien. Y además es que yo la verdad que tengo un cuciero. cuchillo tuyo que me tiene, me sigo enamorada. ¿Te acuerdas de ese cuco, ese cuchillo nórdico que estaba hecho en... Tamarindo. En Tamarindo. Sí. Que pesa poquísimo. Bueno, y aquí los colorines como a mí me gustan. Sí, ya se fueron los nórdicos. Se fueron los nórdicos. Tenía un poco, pero bueno. Bueno, pues oye, muchísimas gracias. Yo me alegro mucho que te haya ido súper bien. Gracias a ti. La feria, ¿la próxima cuál va a ser? Creo que va a ser la de Albacete. Albacete. Sí. Bueno, nos veremos seguro. En esa segurísimo. Gracias a ti. Muchas gracias. Venga, chao. Chao. Roberto o lo que queda de Roberto. Lo que queda de Roberto. Por favor. Madre mía. Madre mía. ¿Te importa si te pregunto...? Oye, ayer estuve aquí, Roberto, a primera hora y no estabas. Llegué a las 11. ¿Qué pasó? Problemas médicos. Ah, vale. Nos estamos poniendo viejos. Sí, sí. Todo bien. Vale, vale. Pensábamos algún tema logístico. No, no, no. Un temita médico. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha ido la feria? Bien, por suerte bien. ¿Sí? Sí, como todos los años, bien. Quedan muy pocas piezas, nada más, la mesa. Yo voy a grabar lo que queda. Mis compañeros grabaron ayer lo que había. Sí, sí, sí. Bueno, tú ya eres un asiduo de la feria. Ya soy veterano. Ya soy veterano. Eres veterano. De la feria. Oye, y además es que vienes desde... Ahora estoy viviendo aquí. Ahora estás viviendo aquí. ¿Cuánto tiempo llevas? Voy a dos años. Dos años. Estoy en Chinchilla de Monta Aragón a 15 minutos de Albaceto. Muy bien. Cerca de la cuna de... Nacido, nacido en Uruguay. Hijo de... Por eso te pregunto porque yo no lo sabía. Yo creía que vivías allí. Las dos primeras veces que vine... Sí. Iba y venía, iba y venía. Muy bien. Pero ya desde la anterior ya me radiqué aquí. Pues nada, nos vemos. ¿En la próxima cuál es? ¿No será la próxima feria de Madrid? Será Albacete. Albacete. ¿Y después Valencia en noviembre? Ahí está el banner de la feria de Valencia. ¿A esta no he ido yo nunca? Yo fui a la primera. Y es más distendida que aquí. Es más de colega, más de diversión, de música. Tenía una Tom Food Track. Pues entonces ya más convencido. Tenía una Tom Food Track en el medio de la feria. Así que con eso te digo todo. Muy bien. Oye, pues pásale a tu compañero si quieres el micro. Ahora luego hablamos. Chao. Gracias. Germán, nada a ti. Germán, Germán. A ti no te conozco mucho. Esta es mi segunda vez. Es la segunda. Estuve el año pasado también en Madrid. Y sobre todo cuchillos de cocina. De cocina. Veo. Y he comenzado a hacer navajas. A ver, a ver, que son esas de allí. Sí. Qué chulas. Muchas gracias. Qué chulas. También los diseños son todos míos. El acero también está todo forjado por mí. ¿Tú también vives aquí o así vienes? No. Actualmente estoy viviendo en Barcelona. Vale. Estuve viviendo un año aquí en Madrid y me mudé a Barcelona. Oye, ¿qué tal ha ido la feria? Mejor, peor, normal. El año pasado me fue mejor. Sí. Este año estuvo más flojo. Pero bien. Pues nada. Bueno, pero lo importante es estar aquí. Estamos aquí. Que la gente vea lo que haces. Claro. Tú tienes Instagram. Sí. Se pueden ver tus piezas. Sí, GLP Cuchillos. Es Instagram. Mi página web también, GLP Cuchillos.es. Muy bien. Tengo lo que está publicado. Muy chulis, ¿eh? Muchas gracias. Muy chulis. Oye, muchísimas gracias. A ti. ¿Estás el que te hace los cuchillos? Sí. Ok. Entonces, ¿tú eres Simas? Sí, mi nombre es Simas. ¿De dónde viste? Nosotros viste de París. ¿De París? Sí. ¿Y es la primera vez que viste a Madrid? Sí. Sí, es la primera vez que viste a Madrid. Es la primera vez que viste a Madrid. Sí, por dos días. Ok. ¿Estás especializado en los cuchillos? Sí, principalmente en los cuchillos. Un país en el norte de Europa. Y esos son los cuchillos. Sí, es un cuchillo. 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 Ok. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas. Titanio oxidado. No sé. Es un cuchillo. Es un cuchillo. Es un cuchillo. Y además muy variado. Ha venido gente nueva. Diferentes temas, artículos. ¿Usted cómo se llama? Yo soy Josep Bertrand de Barcelona. Vale. Pobrecito de Barcelona. ¿Hace usted? Soy artesanal jubilado. ¿Hace usted todas estas navajas? Todas. Navajas. Cajo los corzos. Hago las navajas. Hago las navajas. Me como el corzo. Lo aprovecho. Aprovechamiento total. Incluso la bala que lo he matado. Por luego la vuelvo a cargar. Y hago un llavero. Fíjate. Y aquí se utiliza todo el ciclo cerrado. Qué bien. Qué bien. Y fija claro. Todos cuchillos de caza. Cuchillos de caza. De monte. De colección. Y las navajas muy bonitas. El tramo. Un hobby de jubilado. Que tiene horas para hacerlo. Pero bueno. Este hobby. O sea. ¿Ha empezado de jubilado? O ya le venía de atrás. No. Cuando me jubilé hace 16 años. Empecé a hacer esto. Porque era una asignatura pendiente. Y próxima parada. ¿Cuál? Próxima parada. Es no abrirme nunca. Y seguir haciendo el lujo. No. Pero me refiero. Próxima feria. ¿Va a haber alguna feria? Bueno. Voy cada año a Portugal. No sé si este año la van otra vez. Yo fui a la del 22. A la de hace dos años. Yo he ido a las cuatro. Se han hecho en Portugal. Igual nos cruzamos y no conocíamos. Seguro que sí. De hecho. Veo que aquí hay varios. Sí. Siempre con Carlos Norte que era que organizaba en Filipa. La organizan. Me dijo que este año no se hizo. Hubo un problema militar. Ya no sé. Se hacían un proceso militar de Lisboa. Sí. Y ha habido algún problema y este año no se hizo. Bueno pues oye. Esperemos a ver el año que viene si hay suerte. Si el año que viene hay y voy. Espero que nos veamos ahí. Lo vamos a ver. Muchas gracias. Será un placer. Gracias. Buenos días. Bueno fijaros aquí. David Serrat. ¿Tú eres David? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver. ¿Qué ha quedado? ¿Qué ha quedado? ¿Has hecho una buena feria? Sí. Está bien. ¿Sí? No te quejas. ¿Es la primera que vienes? Es la segunda. ¿Y qué tal? Y bien. ¿Vas a repetir? Sí. Bueno. Hace diez años que vine. Y ahora vengo cuando... Cuando puedes. Cuando puedes. Cuando puedes. Pues muy bien. Yo ayer estuve por aquí. Estaba estupetadísimo de gente. Sí. Son cuchillos de cocina. De cocina. Lo que haces. Básicamente de cocina. ¿Te viene mucho? Desde hace mucho a ti la afición. Sí. Me dedico hace unos 15 años. Pero de chiquitino que me ha gustado escuchar. Oye. Y una cosa. ¿Te dedicas en exclusiva a esto o es un hobby? Sí. O sea que vives de esto. Bueno. Vivir de esto no. Pero me dedico a esto. En exclusiva. Es complicado ¿no? Lo de vivir de esto. Sí. Sí. Pues oye. Yo te agradezco mucho que me hayas dedicado unos minutillos. A ti. Vamos Edu. Ya está. Ya está. Se acabó. Se acabó. Lo bueno. Hasta la próxima feria. Y, la verdad. Solo. вendo esta hoge. Mira. Lo bueno. Y lo bueno. Es. Así que. Entonces decoramos. En esta mayoría. No se me deja. Y tienes que rhyopThree. Y para ver. Nuestra. Es que dabas VPN. La verdad es que el pain confrason. El centro no.